Más de 270.000 unidades de la vacuna contra la influenza ya han sido distribuidas en la red de asistencia pública regional, de acuerdo a lo señalado por los Ceremis de Salud y Gobierno, durante una inspección a la bodega con que cuenta la Autoridad Sanitaria en Viña del Mar, donde en la actualidad se encuentran almacenadas más de 80.000 dosis. Segundo periodo de la campaña que tiene como prioridad a los adultos mayores, enfermos crónicos, mujeres con más de 13 semanas de gestación y niños entre 6 meses a 5 años de edad, esperándose vacunar a la población objetiva regional de cerca de 600.000 personas en los próximos dos meses. Con este stock estamos garantizando la vacunación para todos los servicios públicos de la región, por lo tanto para nosotros es muy importante y necesitamos que la gente concurra. Esperamos que con esto podamos seguir aumentando la cobertura de toda la red pública, tanto consultorios como hospitales, y de esa forma proporcionar y asegurar que esté la vacuna disponible. Como primera instancia, estas vacunas vienen enfocadas a la red pública, como hospitales y otros centros de salud asistencial, donde la población en situación de riesgo podrá obtenerla de manera preferencial y gratuita. A diferencia de la influenza, que son síntomas más graves y complicaciones más graves, que pueden traernos problemas a nivel de salud pública, porque eso puede provocar hospitalizaciones o incluso infecciones a tal punto que nos pueden llevar a la muerte. Por otro lado, si usted desea conseguir esta vacuna y no es parte de la población en situación de riesgo, podrá hacerlo en alguna entidad de salud privada por un valor determinado.